Pues que tal mis amigas y amigos de YouTube, si estás en Fazvideos y vas a aprender otra cápsula con tu amiga Fabi, como están mis suscriptores y suscriptoras, les mando un cordial saludo, un cordial abrazo, acuérdate, soy tu amiga Fabi, si bienvenido a Fazvideos, soy un corazón rojo, de fondo negro, dale like y sigue haciendo crecer mi canal, únete a mi canal, muchas gracias a todos los países y ciudades que ven mi canal, muchísimas gracias y les mando un cordial saludo, un cordial abrazo. Mira, en esta cápsula te voy a presentar los ingredientes, fue 5 jitomates de esos que se llaman guajes, así rojitos, bonitos, una cabecita de ajo, bueno ya limpia, no, o sea esta todavía le falta quitar la cascara, pero yo ya limpié los ajos, ya molé los jitomates con la cebolla, verdad, y si no tiene sal, si no tiene chipotle, pues pues compra una salsa de chipotle, mira, eso es lo que va a llevar este listado. Va a llevar lo que es 3 cuartos de carne molida, si te fijas, una calabaza grande, una papa grande, dos zanahorias grandes, ve, cebollita y ajo picada, se están acitronando, si te fijas, aquí la carne, ve, ya está, así la tienes que acitronar, mis amigas y amigos de YouTube, vean, que rico se ve. Y bueno, el caldillo va a llevar lo que es la cebolla, como te dije, los jitomates, los ajos, la salsa de chipotle, si no tienes chile de chipotle, ok. Y por acá, ya tengo y se lo vamos a vaciar, el caldillo ya colado, sin semillas, mis amigas y amigos de YouTube, sin semillas, por favor. Las semillas no te las debes de comer porque te hacen daño a tu pancita, por favor, mis amigas y amigos de YouTube. Y vean, que rico se ve, lo vas a dejar como una hora al hombre media, que se coza bien la papa, eso es lo que se tiene que cocer bien. Y vamos a ponerle una cucharadita de salsa de chipotle, y vamos a dejar que hierva el chipotle y vamos a incorporárselo, ve, que rico se ven mis amigas y amigos de YouTube. Que rico se ve este guisado, tapas tu olla y lo dejas, cocer, te digo, una hora a lumbre media alta. Estos fueron mis ingredientes, la cebolla, el jitomate, guaje, que esté rojito para que te dé rojito tu carne, la salsa de chipotle, el ajo, y bueno, yo todo eso lo molí y ve, que rico quedó. Acuérdate, estuviste en FAD videos, aprende otra cápsula con tu amiga Fabi, quítate el estrés, sé feliz, la sonrisa es la terapia del ser humano y vamos, protéjanse por favor, usen cubrebocas, guantes, careta y todos los objetos, saniticenlo cuando lleguen otra vez a su casita para que estén limpios. Bueno, nos vemos hasta la próxima cápsula, que estén muy bien. Bye.